Fundamentalmente en este vídeo lo que vamos a ver es cómo actuar en una colisión de dos maneras distintas. Una que le afecte lo que son las colisiones con otros objetos y otra que no le afecte pero que sí se detecte la colisión. Básicamente lo que tenemos en este ejemplo son He creado dos prefabs, uno rojo y otro verde. Realmente con tener uno solo hubiera sido suficiente, luego se le cambia el material a color y es suficiente. Pero bueno, el caso es que este elemento, este recuadro rojo que es un cubo, va a ir moviéndose con un script Sencillo, no tiene nada, un translate con una velocidad que es pública y por tanto la velocidad pública se la damos aquí. Dos. Los otros funcionan de la misma manera pero a una velocidad negativa. Con el mismo script de movimiento lo que van a hacer es que estos tres se van a mover hacia la izquierda y este hacia la derecha y en algún momento evidentemente colisionarán. Bien, la colisión inicialmente lo tenemos con una colisión normal. Tenemos que se desarrolla el método onCollisionEnter que recibe una colisión de la cual podemos sacar contra quien hemos colisionado. Colisión con el verde. Entonces esa sería la primera de las maneras de trabajar. En ese caso En ese caso estaríamos hablando de Que la colisión es normal Esto por defecto no viene activado. Viene ahora, como está ahora, desactivado. Por defecto está desactivado. Entonces la colisión que se produce Es una colisión normal entre objetos. Bueno, lógicamente En el otro también voy a colocar Que no es un trigger Ahí. Vemos como colisiona ¿De acuerdo? Vale La otra opción de colisión es que colisionen, pero Digamos, no afecten las fuerzas de un objeto sobre el otro. En ese caso Se desarrolla este otro método, onTriggerEnter En lugar de recibir una colisión, recibe un collider, pero Se trabaja de la misma manera que en el método anterior Tenemos que otro objeto GainObject Recuperamos el GainObject del otro objeto que es el collider Y lo comparamos con la etiqueta del objeto con el que nos choca Para esto Es cuando tenemos que activar Que es un disparador Entonces las colisiones se producen Porque así lo vamos a ver en la consola Pero no afectan ¿Veis aquí? Ha entrado Pero no afectan A lo que son las fuerzas que ejercen uno sobre el otro Al provocarse una colisión ¿De acuerdo?